Aplausos 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 Esto es también una prueba pero la manera de ver todos lo difícil que es a veces en España defender nuestra Constitución. Yo nunca había hablado a tantas personas y si por mí fuera estaría ahí abajo entre vosotros. Quienes me conocen algo saben que no me gusta la notoriedad como seguramente a la mayoría de vosotros tampoco y sin embargo estoy aquí. ¿Por qué? Por coherencia con lo que pienso, por respeto a mí mismo y porque lo considero un acto de utilidad pública. Esta sí es una manifestación de utilidad pública, no los indultos a los gortistas catalanes hoy en prisión. De las muchas insidias que hemos venido escuchando estas últimas semanas, esta es la más insistida. La repiten una y otra vez desde el gobierno, desde sus órganos de agitación y propaganda. Nos dicen, lo de Colón es cosa de la ultraderecha y sí, aquí hay personas de derechas pero también de centro y de izquierda. Pero por encima de nuestras diferencias estamos de acuerdo en unas cuantas cosas. Quizá no son muchas, pero sí importantes. La más importante, la defensa de nuestro orden constitucional. somos diferentes, mestizos de pura cepa, decía Félix Ovejero en una de las manifestaciones de octubre de 2017 en Barcelona. Y no estamos aquí para debatir programas políticos, ideas o estrategias. Hemos venido convocados por Unión 78 a una sola cosa, a decir no a los indultos. no nos ha convocado ningún partido político de derechas o de izquierdas. Nos ha convocado una plataforma de ciudadanos hecha a imagen y semejanza de aquella que se formó en el País Vasco para decir ¡basta ya! Y eso estamos diciendo aquí ¡basta ya! 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 ¡basta ya!再 embustes! ¡basta ya de decir un día que no se indultarán a los sediciosos catalanes y al día siguiente lo contrario! Basta ya de pactar la concordia con aquellos que han acabado con ella y han prometido rematarla de una vez por todas. Basta ya de promover pesas a espaldas del Parlamento para tratar asuntos que incumben a toda la nación. Basta ya de insultar a quienes no piensan como ello. A ver si lo entienden de una vez. Nadie es facha por decir hoy lo mismo que decía el presidente de gobierno hace unos meses. Y ha cambiado en España para que los indultos fueran indeseables hace un año y se trate hoy de convencernos que son necesarios, imprescindibles. Después de afirmar que la sentencia era una venganza del Estado, el gobierno nos ha asegurado que los indultos crearán un clima de concordia. Pero qué concordia si los mismos que separaron y enfrentaron a la sociedad catalana, arruinando la convivencia y su economía, se han juramentado para volver a enfrentarla y acabar de romperla. En ese sentido son muchos más coherentes los nacionalistas. Ellos no hablan de concordia, no quieren saber nada del diálogo. Siguen con la matraca de los presos políticos, la amnistía y el referéndum al que ahora, con ayuda del gobierno, quieren cambiar de nombre para dejar fuera de él a todos los españoles. O sea, más de lo mismo. Recordábamos hace unos días las palabras de don José Castillejo de la Institución Libre de Enseñanza. Las escribió en Londres en el exilio. Los hombres necesitan vivir reunidos aunque no se amen ni simpatice. En la terna conoce ese arte. Saber que van a quedar en libertad unos delincuentes que desconocen en absoluto ese arte y que han confesado reiteradamente que van a dividir a los distintos que quieren vivir unidos y en libertad, resulta preocupante. Hace años, en los momentos más tristes de la historia contemporánea española, los de la guerra civil, otro institucionista, Antonio Machado, escribió esto por boca de Juan de Mairena. Recuerde los Sánchez cuando se siente en la famosa mesa de diálogo, sí, pero no diálogo con los españoles, sino con los separatistas. Decía Machado, de aquellos que dicen ser gallegos, catalanes, vascos, extremeños, castellanos antes que españoles, desconfiad siempre. Suelen ser españoles incompletos, insuficientes, de quienes nada grande puede esperarse. No habla Machado de buenos o malos catalanes como hacen ellos, de buenos o malos vascos, extremeños, castellanos, no, sino de los distintos que desean vivir unidos, completos y suficientes, libres e iguales como quieren todos los catalanes, no nacionalistas. Hemos oído también que esta manifestación no servirá de nada porque los indultos ya están pactados y decididos. No es cierto. Los actos morales y políticos tienen consecuencias y este nuestro es un acto moral y político. Estamos aquí, o yo al menos estoy aquí, con respeto a mí mismo, porque no hay unidad pública mayor que decide en público lo mismo que decimos en privado, se sea de derechas, de centro o de izquierda. En este caso, para decidir a los cuatro vientos, no a los indultos. ¡Buenas tardes españoles! ¡Buenas tardes Colón! Antes de empezar este discurso, dejadme deciros que para mí, como español de Cataluña y como catalán de España, es un orgullo estar aquí en Colón y es todo un chute de energía sentir vuestro respaldo. Muchos probablemente estéis pensando quién soy, quién es ese, y es normal que no tengáis respuesta, porque soy uno de vosotros, soy Geray Mellado, uno de esos miles de ciudadanos anónimos, que dedicamos parte de nuestro tiempo a hacer política, pero no estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí porque quiero dirigirme a los jóvenes españoles, a todos, a los de derechas, a los de centro, a los de izquierdas, a los ricos, a los de clase media, a los más humildes, a esos jóvenes que ven con preocupación cómo se desgrada su país y cómo les abandona su gobierno. Sabed que no estamos solos, sabed que en España somos mayoría, que somos muchos, que miles de compatriotas, jóvenes como vosotros. Compartimos vuestros valores, tenemos vuestras mismas preocupaciones y sufrimos igualmente por el futuro de nuestro país. Porque entre tanta oscuridad hay un rayo de luz. Los jóvenes de España estamos despertando poco a poco. No estamos dispuestos a agachar la cabeza, no estamos dispuestos a rendirnos. Y no vamos a aceptar que concordia signifique que unos delincan y otros callemos. Hoy estamos asistiendo a una movilización histórica. Hoy estamos haciendo historia juntos. Esta manifestación debe ser un punto de inflexión para la Moncloa. El gobierno de España y Pedro Sánchez no pueden seguir permitiendo que la estabilidad y el futuro de nuestro país descansen en los brazos de Esquerra Republicana, de Compromís, del partido de Sabino Arana y de los herederos de la ETA. No podemos seguir permitiendo más atropellos a la justicia. No podemos seguir aceptando más chantajes de un separatismo insaciable que siempre pide más, que nunca cede, que nunca se conforma. Hay que hablar claro. Estos indultos, además de un insulto, son un error. Y no son un error porque lo diga yo o porque lo piense yo. Son un error porque siguen la estela de 40 años de concesiones que nos han traído hasta la situación que hoy tenemos. Las nuevas generaciones, los nuevos españoles, somos el futuro de España y tenemos una obligación moral con nuestro país. Tenemos la obligación de reivindicar lo que es nuestro, lo que nos pertenece, lo que nos hace libres y lo que nos hace iguales. Implicaos, participad, arremangaos y bajad al barro. Jóvenes de España, uníos. Jóvenes de España, a las calles. Jóvenes de España, el futuro nos pertenece. Gracias de nuevo a todos por estar en Colón. No puedo acabar sin gritar. ¡Visca la libertad! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Ciudadanos, ciudadanos que estáis concentrados hoy en esta plaza de Colón, a la sombra de esta bandera, de la bandera de España, españoles todos que habéis acudido a la llamada de Unión 78, gracias por estar aquí, por estar todos juntos, por trabajar todos juntos por la libertad, por la igualdad, por la unidad, gracias por acudir a esta llamada, gracias, mil gracias, y señores de bien, gracias, somos mayoría, somos la inmensa mayoría de la buena gente que hay en este país, gracias por estar aquí. Nos hemos reunido hoy aquí para expresar alto y claro nuestro radical rechazo a la concesión de indultos a los condenados por cometer los delitos de sedición y malversación en Cataluña. Consideramos que tales indultos representan un grave atentado contra la democracia, perpetrado en este caso por el propio gobierno de la nación. Lo dice la ley, lo informan los fiscales, lo ha reiterado el Tribunal Supremo. Sin solicitud individual y arrepentimiento no cabe el indulto. Lejos de cumplir esas condiciones, los condenados los desafían a todos, anunciando su voluntad de reincidir en los delitos por los que fueron juzgados con todas las garantías democráticas. Delitos que tienen por objeto romper España y derogar de facto la Constitución del 78, el marco que garantiza la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Todos. Y en estas condiciones, el gobierno de España indulta a los delincuentes, será el gobierno de España quien estará violando la Constitución. Nos llamamos quienes os han convocado Unión 78 para recordar la necesidad de defender nuestra Constitución de los ataques llevados a cabo por quienes tienen el deber de respetar la Constitución y de defenderla, empezando por el gobierno de la nación. No vamos a tolerar más tiempo, ni callados ni encerrados en casa, nuevos ataques a la justicia y a la división de poderes. No vamos a callar ante los autoindultos de un presidente que, asociado con los grandes delincuentes, traiciona a sus poblaciones constitucionales. No, no vamos a callar más. ¿Dónde se ha visto, amigos, dónde se ha visto un gobierno que premia a los enemigos declarados de su nación? ¿Dónde un gobierno dedicado a dividir la sociedad, propagando el sectarismo más manigeo y más destructivo? ¿Dónde un gobierno decidido a sobrevivir, incluso al precio de destruir la justicia y el imperio de la ley? Sánchez. Sánchez ha puesto la justicia en venta y la usa como medio de pago, socavando así las bases mismas del sistema democrático. Y no, eso los españoles de bien no lo vamos a consentir. En el gobierno de Sánchez, la mentira sistemática ha sustituido a la política. ¿No acaban de decir que somos 2.000? Están las calles a rebosar. ¿No sabéis lo que os perdéis por no estar aquí arriba? Lo nuestro es un lujo. ¿No se ve el final de esta gran manifestación de españoles de gente? ¿Cuándo ha dicho la verdad Sánchez? ¿Cuándo declaró que nunca indultaría a los condenados por sedición y malversación en Cataluña? ¿Que cumplirían íntegras sus penas? ¿O ahora, cuando dice que los indultos llevarán la normalidad a Cataluña? Sánchez, Sánchez, este presidente ha pervertido lenguaje democrático. Llama venganza a la sentencia judicial. Y revancha a cumplir la ley, a hacer que se cumpla la ley y a exigir que la ley sea igual para todos. Y a ceder frente a los golpistas, a los golpistas condenados por rogar y por dar un golpe, hay que recordarlo, lo llama Sánchez concordia. En palabras de Fernando Sagater, querer concordia es querer fuera de la ley a los que siembran la discordia, a los incordiantes, a los que no dialogan más que consigo mismo, es decir, con los que le dan la razón. Esa es la verdadera concordia democrática. Sánchez necesita el voto de los delincuentes condenados por sedición y malversación como los de esos otros delincuentes que lo fueron condenados por perronismo. Y lo que es peor, están tan orgullosos de su historia criminal. Es el gobierno quien da a los delincuentes todas las facilidades para que reincidan, profundizando así la fractura política y social, tanto en Cataluña como en toda España. Pero, queridos amigos, españoles de bien, ciudadanos todos, no vamos a permitir que nuestras libertades, nuestra Constitución, nuestra nación, se entreguen como pago a unos delincuentes para que Sánchez pueda dos mil dos años más de la Constitución. ¿Desde cuándo los conflictos políticos normales en una sociedad democrática se resuelven legitimando a quienes quieren romper la convivencia entre ciudadanos? ¿Desde cuándo? No, no vamos a consentir que Sánchez amnistíe de forma encubierta al golpismo catalán. Porque, amigos míos, un gobierno que insulta, como nos ha insultado hoy, a más de medio país tachándole de ultraderecha, no es un gobierno para todos. Es un poder excluyente, sectario y peligroso. Hoy, hoy, en la Plaza de Colón, como decía antes, a la sombra de la ciudad de España, nos hemos seguido ciudadanos de todas las unidades y diferentes mujeres y mujeres y mujeres y mujeres de todas las edades para frenar la deriva de un gobierno inepto, parasitario y autoritario. Y para decir alto y claro, ¡basta ya! No es un gobierno público, ni la nación común, ni los derechos de ciudadanía. Muchas gracias a todos por acudir a esta primera llamada de Unión 78. Vivimos tiempos muy complicados, tiempos difíciles, tiempos duros, no solo en lo político. Pero los españoles unidos sabremos salir adelante. Los españoles unidos que hicimos la transición para construir la democracia, también superaremos estos malos momentos. Los españoles unidos, juntos, trabajando con la libertad, con la democracia, con la libertad. El último año, muchos de nosotros hemos perdido seres queridos. Hemos perdido de forma precipitada, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Yo quisiera en nombre de mis compañeros de la organización de Unión 78, pediros a todos un minuto de silencio, en memoria y en recuerdo de todos nuestros compatriotas muertos durante la pandemia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Dice. ¡Viva!